El ron La fantasía de los hombres es inagotable, pero en el caso del ron es casi increíble, pues es el resultado de la fusión de muchas culturas y diversas civilizaciones extrañas y propias del novelesco mar Caribe. El nombre científico de la planta de la cual se extrae el azúcar se denomina Sacaron-Oficinaron, conocida como caña de azúcar, es originaria de la India y fue conocida en Europa durante el Imperio de Alejandro Magno. Luego la plantaron los árabes en las Islas Canarias cuando corría el año 636. Durante las cruzadas se conoció el azúcar obtenido de la caña, pues la llevaron por los territorios que soportaron aquella guerra santa. Entre comillas, con posterioridad los venecianos la difundieron por Europa. Al final, Cristóbal Colón trajo la caña de azúcar al desconocido continente, pero para él eran las islas, una ya referenciada por Toscanelli, Sipango y la otra Catay, y de acuerdo con lo narrado por Marco Polo. El admirante estaba convencido de eso, no cabe duda, pues en la crónica de Fray Bartolomé de las Casas escribió «Quiero ir a ver si me puedo topar la isla de Sipango». Pero no estaba allí, por el contrario, se encontraba en Guaraní, llegó al final del primero de sus viajes y volvió en el segundo, pero aunque los nativos arhuacos la llamaban Cuba, Colón insistía en comprobar que era Sipango, pues su tamaño y presunta ubicación coincidía con la descripción de Marco Polo y no le escribía a los nativos. De cualquier manera, está comprobado que en su segundo viaje trajo las socas, las raíces de la caña de azúcar, sin sospechar que trasplantaba las semillas de la futura economía cubana. Y su cultivo se extendió con tal fuerza, no solo allí, sino en todas las islas del Mar Caribe, que se constituiría en una de las causas de la esclavitud de los negros en América desde 1514, y hasta después del genocidio de los arhuacos y taínos y las otras nobles tribus obligadas a trabajar, forzados contra su voluntad y perseguidos también por los caribes. Todos los historiadores dan cuenta del tamaño del despropósito cometido desde Hernán Cortés. El negro fue factor de desarrollo del azúcar, se aclimató al tiempo con la caña y penetró con el folclor, con el guarapo, las danzas y los tambores. No obstante, el sorpresivo encuentro de España con el continente nuevo tendría otras repercusiones económicas que en el viejo continente. Dio al traste con el sistema feudal, introdujo un cambio radical en el comercio, le dio escala mundial y les otorgó trascendencia a los reyes católicos, pues consolidaron la hegemonía de su corona en España y los puso en primera línea frente a las otras cortes europeas, pues esta colonia, gracias a Colón, llenó los galeones con plata, cacao, maíz, papa, vainilla, quina y tabaco, y caña, además con la transformación de esta caña de azúcar. Quizás esa transformación sucedió por primera vez en Cuba. Primero llamada a Juana en honor a la infanta y a instancias de don Cristóbal, quien comocía bien el azúcar desde sus giras por los puertos árabes y las llanuras de Andalucía. La había negociado con sus paisanos, los marineros italianos, en las islas de Madeira. Se había enamorado de Felipa, la hija de Bartolomé Perestrelo. ¡Qué curioso! Dueño de un ingenio azucarero, precisamente de esas islas. Entonces, al ritmo de estos acontecimientos y con tal novísima oportunidad, de su puño y letra escribió en enero de 1494, comillas, las cañas de azúcar, según unas poquitas que se pusieron, han prendido en siete días, dijo también su hijo Fernando. El primer cañaveral referenciado, data de 1501, y era de propiedad de Pedro de Atienza. Se producen los primeros azúcares en 1515, cuando lo logró Miguel Ballester, y la primera zafra del primer trapiche es de Gonzalo de Velosa en 1516. Sería extenuante seguir. Pasaron las generaciones y las cosechas, y los trapiches hicieron lo suyo, con la caña de la tierra, caña criolla. Al lado, muy al lado, los indígenas con su cunyaya, un aparato sencillo pero práctico, de madera, con una prensa de palanca y un banquillo que fijaban con una muesca al tronco de cualquier árbol. Y así extraían el jugo dulce para hacer su guarapo, igual como sucedió en Castilla de Oro, luego en la Nueva Granada con la María Manuela. ¿Quién cambió el nombre de cunyaya a María Manuela? No sabemos, pero traeremos a colación a su hijo, el guarapo, una voz de africanos encadenados, más dulce y sonora que el jarabe castellano o el zarope portugués. El guarapo fermentado para las fiestas populares, procesado con cal y al calor y al ritmo de tambores y tamboras y lamentos convertidos en cantos. No obstante, los trapiches españoles eran más avanzados, primero tirados por caballos, luego por esclavos y después por bueyes, con tres masas verticales de troncos de madera dura. Apenas trituraban y comprimían la caña para sacar su jugo que enseguida se conducía por canales de la misma caña a los recipientes de clarificación. Y de ahí a las pailas de vaporización donde la masa líquida hervía. Un personaje decisivo en nuestra historia. Felipe II, rey de España, con sus reales órdenes dio ventajas especiales y préstamos a largo, a larguísimo plazo en ducados de oro macizo a los vecinos de La Habana. Entonces, al final del siglo XVI, surgieron una buena cantidad de ingenios y luego otros con trapiches. El crecimiento no cesaba. Aparecen las hormas de barro cocido de factura portuguesa y el oficio licorero del mismo estilo portugués. Pasan los dos siglos siguientes con problemas de toda índole. Abandono de la fabricación, aumento de los impuestos, disminución de las ventajas, intentos y fracasos, poco incremento de la mano de obra esclava y la producción del azúcar no pasaba de 30.000 arrobas al año. Apareció entonces la horda de los corsarios y filibusteros, todos amparados o por lo menos con licencia de corzo, otorgada por las coronas holandesa e inglesa. Aquí la lista es larga, encabezada por Hawkins y Davis, de la primera y de la segunda del temido Francis Drake. Nada más que un filibustero, traficante de esclavos y ladrón de botas de Jerez para los españoles, pues los atacó y robó en Cádiz. Y como destruyó la gran armada española, era un corsario odiado, pero la corona inglesa lo hizo vicealmirante de la marina, le dio tratamiento de héroe y la reina Isabel lo nombró caballero, Sir Francis Drake, el terror de las indias, de Cartagena de Indias en particular. Murió en Panamá, pero a su paso por Cuba, dejó una leyenda mojada en aguardiente y un trago popular, el drake, y quizás plantó el nombre para el daiquiri. Y aquí va la leyenda clásica, del que se llamaría Mojito, creada por el marino rapaz que aterrorizó a las islas del mar Caribe, Francis Drake, y así lo hacía, aguardiente de caña, un poco de azúcar, jugo de limón y hierbabuena, o menta sátiva. Esa era el drake, así lo llamaron desde 1580 hasta 1840, por casi tres siglos cuando fue desplazado el aguardiente por el ron. Es sin duda el antepasado del Mojito o Mojecito, una simpática bebida muy sabrosa, popular entre las gentes que luego del trabajo se querían refrescar, o se querían refrescar sin haber trabajado. Con la obtención del ron cambió su nombre, pero se seguía tomando sin hielo, pues el hielo llegó a La Habana a comienzos del siglo XIX, así que los bandidos del mar y los contrabandistas se zaparon sus drakes sin la anestesia glacial. Otro protagonista, también inglés, Henry Morgan, había nacido en Gales, hijo de un poderoso hacendado. Fue el más hábil y sagaz de todos los filibusteros, muy conocido en el Caribe y en particular relevancia en la isla de Providencia, donde se supone que estaba su guarida principal, Providence, su nombre original. En el futuro, haría parte de la nueva Granada. Por lo pronto, ni Castilla de Oro ni gobernación de tierra firme, pero estaba ahí, cerca de la gobernación de Panamá. No estuvo muy clara su ubicación hasta mediados del siglo XVII. La carrera de pillaje del pirata Morgan tuvo una circunstancia relevante. La isla de nuestro archipiélago. Como no aparecía en los mapas de aquel entonces, era la guarida perfecta. Hoy, en la isla de Providencia, una roca enorme con forma de cabeza humana. Los nativos todos dicen que es la cabeza del pirata. Morgan se hizo rico surgiendo de la nada y atacando a los barcos españoles, siempre amparado por ser oficial de la corona inglesa, a favor de sus intereses colonialistas. Fue nombrado caballero y terminó como gobernador en Jamaica, escenario principal de sus andanzas. Las primeras destilerías de ron se ubicaron, como ya lo dijimos, en las grandes Antillas, Cuba, Santo Domingo, La Española, Jamaica y Puerto Rico. Fue gracias a los españoles que el ron llegó a tomar gran auge, pues que fue la moneda de pago en el tráfico de esclavos. Siempre se le asoció con el demonio, con aventureros, con los exóticos nombres de María Galante, Barbados, Deseada, Guadalupe y Martínica, las ensoñadoras islas del ron, donde llegaban los fatigados marineros, piratas y bucaneros. De otro lado, el almirante Edward Bernon, el comodoro de Port Royal en Jamaica, lo distribuía entre su tripulación, como parte de las vituallas. Esa costumbre fue seguida también por otros almirantes y capitanes ingleses, quienes lo convirtieron de uso común en la Armada Británica, y por ley permaneció astí hasta 1970. Aunque la expansión por América se prolongó cerca de 200 años, contribuyó con ella el dominico Juan Bautista Zabat, cura misionero, quien luego de evangelizar, se volvió un guerrero y decidió colaborar para echar a los ingleses de estas tierras. En medio de la guerra, contrajo una grave enfermedad que lo llevó al filo de la muerte. En ese momento, los indígenas, sus amigos, le dieron infusiones y cadaplasmas de tabaco y ron con las cuales salvaron su vida. El cura, en lugar de construir una iglesia para celebrar el milagro, se dedicó al comercio del ron y así incrementó su fama y con seguridad su fortuna. Cuando los ingleses se adueñaron de La Habana en 1762, en pocos meses trajeron 10.000 esclavos a los ingenios para obtener un gran aumento de la producción. Pero España recuperó la isla y en el caso que nos ocupa, en 30 años multiplicó así la producción. Por cada negro africano obtenían 100 arrobas de azúcar de acuerdo con los cálculos hechos por Arango y Parreño. El argumento de ese líder industrial era sencillo pero pragmático. Comillas. Si se brindaban y mantenían las facilidades para la introducción de esclavos, la explotación del azúcar y las mieles, el aguardiente y los demás productos, cierro comillas, entonces la isla se convertiría en un emporio de riqueza pues la guerra angloespañola había abierto las puertas del mercado de Estados Unidos y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica cortó de inmediato el abastecimiento proveniente del archipiélago antillano de las hues indias. Entonces, Cuba impuso la hegemonía sobre Barbados y Haití. No obstante, en Cuba se usaban trapiches de madera y se cocían pailas al aire libre. Aquellos, en la West Indians, obtenían más producción a menores costos con reverberos y estufas. Además, disfrutaban de las franquicias para los alcoholes. Entre tanto, España ordía una red de impuestos sobre el aguardiente destilado de la caña de azúcar. Otra guerra de España contra Francia incrementó el comercio de las mieles de caña con Estados Unidos que iban a parar a las destilerías de Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Allí, las afinaban y destilaban para luego ofrecerlas a los peregrinos que eran muchos. Luego, gracias a la alianza de España con Inglaterra, el volumen de las inversiones llegó a ser superior a 15 millones de pesos, una cifra de incalculable para esa época en América. Por otra parte, fueron aceptados los trabajos de José Luis Casaseca y Álvaro Reynoso con respecto al uso de la cal en los toneles, lo que les quitaba a los aguardientes ciertos olores y sabores a mosto, considerados desagradables. La consecuencia era un aumento perceptible de la calidad. En aquellos días se contaban con más de 300 alambiques en Cuba. 1837, llegó el tren a Cuba. En poco tiempo se tejió una telaraña que extendió las líneas originalmente tendidas entre Matanzas y La Habana. Podemos imaginar el aumento en la producción cuando de manejar cargas en carretas se pasó a cargamentos en vagones. Todo aumentó y se contaba en millones de toneladas el azúcar y en cientos de miles el número de barricas de aguardiente provenientes de más de mil ingenios. Al fin, llegó la independencia, cesó el comercio del brandy español y Cuba tomó el mercado de México. Nada más que 4 millones de litros embotellados en el año siguiente. Hubo otro fenómeno que tuvo positiva influencia en el crecimiento de la producción del destilado, el comercio clandestino generado por el contrabando, que iba en contravía de las estrictas leyes de control y sus correspondientes impuestos. El contrabando se convirtió en una labor típicamente colonial. Se llegó a calcular como un 25% del comercio total y buena parte de lo clandestino estaba en el ron y el aguardiente. Lejos de Cuba pero también en el Caribe y en simultánea, Manuel Faustino de Mier nacido en Cádiz llegó a Cartagena en 1800. Era comerciante como todos sus amigos, pero no tuvo fortuna en aquella ciudad y no fue sino hasta su traslado a Santa Marta tres años después que logró tener éxito. Se hizo alcalde de la ciudad y luego luchó con el ejército realista. Cayó muerto en enfrentamientos con los independentistas. Su hijo Joaquín heredó la propiedad de la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta por la cual habían pagado 11.773 pesos. Tenía 200 hectáreas con cañaverales, sus trapiches, destilería y caballerizas. Joaquín de Mier aunque heredó las deudas logró amasar una gran fortuna. No obstante haber sido nombrado alcalde de la ciudad y capitán del regimiento de infantería por el propio virrey Francisco de Montalvo cuando el 10 de noviembre de 1820 las tropas libertadoras al mando de las generales Córdoba, Carreño, Masa y Padilla toman Santa Marta. De Mier abraza la causa libertadora y se hizo amigo de Simón Bolívar y de sus ideas. Luchó en el ejército libertador y en 1821 importaba armas y pertrechos para esa causa. Entonces fue nombrado comandante de milicias arregladas. Años más tarde ofreció su quinta a Bolívar como última morada hasta su muerte de la cual fue testigo así como de su testamento. Una de las razones de la gran riqueza de Joaquín de Mier fue el cultivo de la caña de azúcar. Tenía en la quinta a orillas del río Manzanares los canales y asequías con los cuales se podría irrigar las plantaciones y los doce cañaverales, alimentar el trapiche a vapor, destilar con el reverbero, los fondos y la fuerza de trabajo de 23 hombres y 6 mujeres, esclavos, por desgracia. Y la consecuente destilación del ron con un alto nivel de calidad porque incorporó en el procesamiento el añejamiento en botas jerezanas a la usanza de su tierra. Producía volúmenes significativos en las más o menos 20 hectáreas plantadas con caña. La quinta de San Pedro Alejandrino fue próspera de 1808 hasta 1891. Así lo asegura Joaquín Viloria de la OZ en su cuaderno de historia Empresarios de Santa Marta. Y don Joaquín de Mier lo fue en el comercio del ron, en las coletas santamarteña y Nuestra Señora de la Caridad. Navegaban a Panamá y Colón, también a Cartagena y al Cabo de la Vela y más lejos hasta Kingston. De igual manera, junto con otras mercancías, comercializaba el ron en la ciudad de Santa Marta cuya población pasaba de 4.000 personas en 1834. Sorge una duda. ¿Por qué no destinó más tierras al cultivo de caña y más recursos a la producción de ron? Pues bien, porque otros negocios atraparon su atención desde 1829. Le resultaba más rentable dedicarse a importar de todo tipo de mercancías y exportar tabaco y corteza de cinchona. Más aún, se enfocó en la navegación comercial. Creó la compañía de vapores de Santa Marta. Llegaron a tener seis barcos, dos planchones, siete goletas y bergantines. Con esas embarcaciones fue el pionero de la navegación a vapor por el río Magdalena. ¿Cómo el ron pierde su bonito nombre, Guildíe? Bien, ocupémonos del nombre ron de acuerdo con la definición de Esteban Rodríguez en su Léxico Mayor de Cuba. Producto alcohólico obtenido por la fermentación y destilación del zumo de caña, guarapo crudo o cocido o de las melazas, jarabes y vinazas producidas por las fábricas de azúcar de caña. Es citado por Fernando Campoamor. Ahora, sin dejar de lado el origen confuso del vocablo, pues aunque se sabe que este destilado es originario de las islas del Caribe y se le considera como la bebida nacional del Nuevo Mundo, en donde lo consumían los conquistadores españoles y ellos tal vez lo llamaban tormenta, fuego, por la asociación del sonido onomatopéyico de ron proferido después de tomarlo. Ese hecho cambió el más bonito nombre de Guildíe, como le llamaban los aborígenes de las islas. Ron es una palabra cubana de uso corriente en las Antillas, de idioma español. También lo es en Colombia, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. Rum es la palabra inglesa quizás oriundo de las Western Indias, asociada con un término obsoleto, rumbullion, que quería decir escándalo, bulla, riña, tumulto, pero de igual manera con otros de marinería. Veamos, Rumash, lugar de estiva de los antiguos veleros, Rumager, es el encargado de esas estivas y además encargado de batir un líquido en su destilación, Rummer, vaso alto para licores. Así que podríamos decir que rum es una simple contracción de algunos de estos términos, ronantillano, caribeño, rum, blanco u oscuro igual alegre. Quizás la leyenda del ron prospera pues al fortalecerse el comercio del whisky americano el ron perdió terreno pero llegó la época de la gran prohibición en 1920 cuando los contrabandistas lo llevaban a las costas de la Florida en grandes barcos para suplir las necesidades de la agitada vida social de entonces. Así fue adquiriendo refinamiento, altura y fama exótico. Tropical ¿por qué no decirlo tan bien? Erótico. Como se hizo tan conocido era buscado por los viajeros que llegaban a las islas. Algunos se acostumbraban sobre todo los norteamericanos mezclarlo con jugos de frutas tropicales. Sin embargo en las islas del Caribe se bebía y se bebe puro en ambos casos acompasados por los zones del reggae el calipso, el bolero, la rumba y el son cubano. La obtención y destilación del ron es algo realmente interesante. La fórmula del ron no es secreta. Del hombre la paciencia y la experiencia. Del tipo de tierra donde se siembra la buena caña de azúcar. Esas condiciones darían buenas mieles a las cuales se les elimina las impurezas y las bacterias butílicas que oxidarían el alcohol. A las mieles o melasas se les pone agua y son batidas durante más de 24 horas para que se puedan fermentar. De ahí su nombre batición. Después le serán agregadas levaduras para producir enzimas y la consecuente liberación del adhidrio carbónico y transformación de la glucosa de la caña en alcohol. Así este primer alcohol se conduce a las columnas de destilación y se obtiene puro desde 75 grados Gay-Lussac hasta máximo de 96 grados Gay-Lussac. El mosto sobrante se desecha y el aguardiente resultante es transparente y de olor agradable pero debe ser clasificado como veremos enseguida y algunos serán sometidos a largos tiempos de maduración en barril. ¿En qué radican entonces las diferencias? Pues sin las costumbres propias de cada una de las islas bien sean francesas donde usan el jugo de la caña y obtienen ron agrícola con aromas herbáceos más penetrante o las inglesas porque cortan la caña antes de pasarla por el trapiche en vástagos de 20 centímetros y fermentan el líquido hasta obtener 7% de alcohol y luego los destilan en pequeños pot steel o sea alambiques de cobre. También aseguran haber sido ellos quienes descubrieron la influencia benéfica del barril de roble en el añejamiento del ron al finalizar los largos viajes desde el Caribe hasta las costas de Londres. Otra diferencia notoria está en el color. Claro que la destilación también influye un poco en ese color. Cuando se hacen alambiques antiguos pot steel en algunos casos para intensificar su aroma se le agrega el donder el recibo de una primera destilación al licor obtenido en la segunda. Su color depende de los destilados en alambique o en columna de la edad de los espirituosos y de la influencia del caramelo. Cuando el ron sale del alambique tiene 70 grados de alcohol a este líquido se le agrega el caramelo o donder agua destilada y azúcar caramelizado para rebajar su graduación a 40 grados y darle el color oscuro rojizo tan propio se reconocen por sus notas de vainilla y canela provenientes del roble francés. Ya hemos visto cómo se obtiene el ron fuerte o ron dorado o golden rum veamos ron ligero o ron blanco o white rum este ron se destila del jugo fermentado de la caña de azúcar triturada al cual se fermenta por espacio de tan solo 12 a 24 horas para lograr un aroma sutil a canela y un sabor herbal delicado en este caso se utilizan alambiques continuos paten steel también se les llaman columnas serán de consistencia media los rones aunque a veces les agregan donder por ejemplo en Jamaica son famosos los provenientes de weatherbone namplumer que se destilan en alambiques spot steel se produce un ron fuerte mezcla de melaza y donder también en Guyana aunque usan alambique continuo lo destilan de la melaza y le agregan caramelo para obtener ron oscuro pero de sabor y consistencia ligera luego lo aromatizan con especies y frutas se producen más de 8 millones de botellas para el consumo interno ya hemos visto que se destila de la melaza y le agregan caramelo para obtener ron oscuro y luego lo aromatizan con especies y frutas el típico ejemplo sería el bacardí originario de Cuba pero bien para cada una de las clases de ron ocupan diferentes levaduras naturales cultivadas que tal vez constituyen el único secreto del proceso como el ron es un destilado sería natural que siempre careciera de color veamos como le dan el color y cuando y como se añeja importante tener claro que el ron blanco después de destilado no se le añade caramelo y se conserva en recipientes vitrificados por lo general es seco y de poco cuerpo tiene aromas afrutados y sirve de base para muy buena cantidad de cócteles así llegamos al tema del ron industrial envejecido o ron oscuro que es destilado de la melaza añejado en roble con gusto particular a melaza quemada además contribuye con el color dorado puede permanecer en añejamiento de 1 a 15 años por supuesto son de gama alta y de una destilería en particular para terminar con el tema de la obtención y la destilación veamos cómo funciona lo del ron agrícola es destilado del jugo de caña con aroma penetrante pero herbal se obtiene en columna o alambique continuo con un máximo de 75 grados gailusaca y es envejecido en barriles de roble por 3 años cuando se le denomina viejo llega a su plenitud a los 6 años luego de añejar la experiencia del maestro ronero ese viejo artíbes el licorero hará las sabias mezclas que determinarán el carácter y el sabor especial de cada casa y de cada región pues el ron lleva su nombre de acuerdo con el lugar de su origen por ejemplo martinica también guadalupe hemos dicho que el ron es el único destilado nacido en el nuevo mundo en el caribe pues bien hemos hablado como se debe de la casa bacardí facundo bacardí le compró a un inglés un alambique uno solo en 1862 pero era de gran calidad y desde entonces bacardí fundó su fama con las mieles de caña criadas con ese clima particular de su casa en Cuba muchos años después cuando ya tenía una posición relevante en el mercado mundial quisieron tener un logotipo que hiciera inconfundible la marca dice la leyenda que la esposa de don facundo hizo referencia a algo impactante la colonia de murciélagos que habitaba en las vigas de la primera bodega entonces el murciélago boca abajo se convirtió en el símbolo inconfundible del bacardí gracias al ingenio de doña Amali en 1959 casi un siglo después la empresa sería expulsada por la revolución y debido a la reforma agraria sus bienes fueron expropiados en la actualidad el famoso ron ligero se produce en Estados Unidos Miami y Puerto Rico allí precisamente se encuentra la destilería del ron más grande del mundo y en Bermudas está la oficina principal lo elaboran también en Bahamas Brasil y México el ron ha sido por décadas el destilado con mayor venta en el mundo solo en Estados Unidos tiene el 50% del mercado a principios del siglo XXI la empresa que aún sigue siendo familiar es una corporación y adquirió al grupo Martini Rossi y otras marcas de gran trascendencia en la industria por ejemplo la ginebra Bombay Sapphire el vodka Grey Goose tequila Patron y el whisky Dewars amo y señor del mercado de Estados Unidos la industria licorera de Caldas produce el ron más fino en Colombia su nombre ron viejo de Caldas se le conoce desde 1924 cuando el experto cubano de origen catalán Ramón Badía de la casa Bacardí vino a Manizales y desarrolló la fórmula a instancias de don Joaquín Vieira a quien nunca dejaremos de agradecerle dicha fórmula lo ha hecho famoso uno de los determinantes es el agua pura obtenido en las fuentes de las montañas cercanas a la destilería en el Nevado del Ruiz el ron resulta de 40 grados de alcohol y se añeja por tres años en barril de roble blanco colombiano de primer uso esta casa produce ron viejo de Caldas Gran Reserva 12 años también carta de oro de 8 años tal vez el más emblemático de todos es el ron Juan de la Cruz con 5 años 40 grados Gay Lussac llamado así por don Juan de la Cruz Gómez quien dirigió la empresa desde 1930 haciéndose cargo del zacatin nuevo y de la producción de ron hasta bien avanzado del siglo XX este ron ha sido premiado con 2 y 3 estrellas varias veces en el International Taste and Quality Awards de Bruselas la industria licorera de Caldas fue creada en 1943 bajo la ordenanza número 13 del gobernador y sus rones se destilan a partir de la miel virgen de caña pero se mezclan con uvas pasas y algarrobas que es un fruto de un árbol que viene en vaina similar al tamaño de los fríjoles su pulpa es dulce tanto que los indígenas en el pasado la fermentaban para hacer un tipo de chicha estas frutas le otorgan su aroma característico se añeja además en barriles de roble y en el pasado se podían reconocer porque las botellas vacías eran recubiertas por un tejido de iraca fibra teñida y tejida a mano sobre cada una de las botellas obteniendo así una bonita apariencia folclórica e inconfundible sin embargo el crecimiento y la demanda golpearon el ecosistema para protegerla la industria licorera de caldas empresa del estado decidió suspender de manera indefinida el bonito recubrimiento desde el 2010 producen ron viejo de caldas carta de oro con 8 años de añejamiento y también ron viejo de calda reserva especial de 15 años de añejamiento en roble blanco colombiano guardado durante ese tiempo en cabas a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar la botella transparente deja ver sus bonitos colores ocre y la tapa de madera con corcho revelan su buena factura entre el 2016 y 2017 la empresa entró en una nueva fase de modernización con inversiones millonarias en dólares destinados a automatizar varios procesos y en este mismo año presentó al mercado el ron viejo de caldas león dormido con 21 años de añejamiento como homenaje al levado del ruiz lo cual hace evidente su compromiso con el medio ambiente cuando viví en San Andrés todavía era una intendencia no un departamento trabajé en la organización y puesta en marcha del hotel Aquarium fui su primer gerente de alimentos y bebidas en ese entonces me enteré de un asunto que despertó mi curiosidad y en la primera visita a Providencia la isla paradisiaca lo pude comprobar tenían en la loma o pic como la llaman una producción casi clandestina de rum destilado en alambiques muy rudimentarios del tipo potestil es un rum fuerte mezcla de melaza para obtener ron oscuro pero de sabor y consistencia ligera lo aromatizan con frutas maduras uvas o ciruelas pasas y por supuesto lo añejan en barriles viejos lo hacen de esa manera porque así lo dice su tradición inglesa lo toman puro en las celebraciones y en ocasiones a diario junto con su alegre música el reggae el rum es legítima expresión de su cultura raizal africana antillana española holandesa e inglesa como tienen su propia lengua un tanto congelada en el siglo XVII lo describen con un par de palabras drum steady algo así como tambor o tamborilero quieto lo que demuestra que el intérprete del instrumento cuando se toma un trago del rum se queda quieto y bien es cierto que el destilado es bastante rústico con mucho carácter la hechicera es la marca de un ron agrícola de una destilería ubicada en Barranquilla que desde hace más de 20 años destilaba para otras casas en el país y en la región los herederos Laura y Miguel Riascos quienes decidieron crear este ron clásico seleccionado entre sus mejores reservas desde 12 hasta 21 años y luego les dan una cuidadosa guarda en roble americano tiene dos particularidades el nombre es el cariñoso sobrenombre de Laura a quien le dicen la hechicera y la otra es que fue presentado por primera vez en el mundo en Londres la vitrina de exposición más exigente del mundo en cuanto a licores se refiere además en noviembre de 2012 la revista especializada GQ le incluyó dentro de los mejores 100 cosas del momento en el mundo la hechicera estaba en el puesto 21 quizás porque le reconocieron su color ámbar y su carácter obtenido gracias al sistema de solera seco con dejos de madera cacao café y vainilla también algo de cortezas de naranja y pimienta negra todo aquello justifica su eslogan fuerte en el ser y suave en las maneras hay otro ron agrícola de gran importancia martinica destilado del jugo de caña y envejecido en barriles de roble se llega con toda facilidad a la expresión de esta isla que hace parte de las antillas menores famosa por su producción de un ron suave y delicado aunque de alto tenor alcohólico que va desde 50 grados Gailusac hasta 70 muy del estilo francés el ron de martinica y por eso lo nombro fue el primero en obtener denominación de origen controlado en 1996 por sus características tan propias en suavidad y aromas gracias por permitirme contarles esta historia de los protagonistas del mar caribe Guildíe Guarapo Rum Ron del mar caribe a su salud Guarapo